¡Vámonos! 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 Me cansé de rolarle, me cansé de vestirle, que yo sin ella estará muero. Ya no me quiso escucharme, que los labios se rieron, que no me quiso siempre, que ya no te quiero. Dios es mi bienvenida, se perdía el abrigo, profundo y miedo, con suerte, quise hallar el olvido. ¡Usted, usted, usted! Pero en día estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¡Usted, usted, usted, usted! De la tierra No apareces bailando Quienes morirles Al ser que no vayas Por ella Ya lo quiso escucharme Y sus lábios se quede hoy, se ha crecido, ya no te quiero, si yo sentí que mi vida. Se me ardiar un abismo, profundo y negro, como mi ser y te quisiera que ha revolvido. Mi ser, mi ser, si yo sentí que mi vida. Pero aquellos mariachis y aquellos de los ciudadanos. Yo sé bien que esto la sugera, y no te quiero, se me tendrás de llorar. Y dirás que nunca hiciste, pero más es tan triste, y así te vas a llorar. Yo quiero decirte lo, yo siempre lo que quiero, y nunca me lo iré. No me voy por mi pena, no me voy por mi cuenta, pero sigo siendo el rey. Yo quiero decirte lo que quiero. Yo quiero decirte lo que quiero, y no te quiero. con un destino Después me dijo Javier Que no hay libertad ni un beso Te va a querer ayudar Sin dinero, sin dinero Yo siempre lo quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!